Hola a todos, les habla el detective duelista y para celebrar los 3000 suscriptores he decidido hacer lo que el señor Dark Yagami me recomendaba, hacer un resumen de detective Conan. Al principio no lo quería hacer puesto que el usuario SuperTuneFiesta está haciendo algo así como un resumen, pero con la composición de sus videos no creo que estén mucho tiempo al aire, de hecho creo que ya se lo han tirado una vez. Y esto es porque TMS está un poquito pesado con el tema del copyright. Este será un video largo, puesto que hablaré de todos los avances de todas las tramas de detective Conan, ya sea la introducción de ciertos personajes, la relación romántica de ciertos otros, la organización y demás. Porque si bien me podría encargar de hablar solo de la trama de la organización, cuando se encuentren con capítulos que no tengan nada que ver creerán que son de relleno y puede que no. Así que sin más introducción, comencemos. La historia nos presenta a Shinichi Kudo, un estudiante de 16 años que es un detective aficionado pero muy perspicaz, que ayuda a la policía en diversos casos por petición del inspector Yuzo Megure. Como un adolescente que es muy bueno resolviendo casos, Shinichi no para de darse aires de grandeza, pero es interrumpido por su amiga de la infancia Ran, quien está molesto con él. Puesto que gracias al buen trabajo de Shinichi, el padre de Ran, Kogoromori, no tiene mucho trabajo, y eso obviamente lo pone de mal humor y eso hace que Ran se enoje con Shinichi. Ran le dice a Shinichi que no se olvide de su promesa, la cual era que si ella ganaba un torneo de karate, este la tenía que llevar a un parque de diversiones llamado Tropical Land. Cosa que hace y en dicho parque, como no podía ser de otra forma, un crimen ocurre en la montaña rusa. Este es el primer encuentro de Shinichi con unos hombres vestidos de negro, es más, cuando Shinichi observa a uno de ellos menciona que tiene la mirada de alguien que ya ha matado. Luego del crimen, y que Shinichi lograra descubrir al culpable, ve como uno de los hombres de negro estaba yendo a algún lugar por lo que decide perseguirlo, diciéndole a Ran que lo espere. Esta, cuando iba a ir con él, se tuerce el tobillo, mejor dicho, la herida del torneo de karate se hizo presente evitando que pueda ir con Shinichi, y este se encuentra con uno de esos hombres haciendo un trato con otra persona, y resulta que subieron a la montaña rusa para verificar si este hombre los estaba esperando. Mientras Shinichi los escuchaba, el compañero del hombre de negro lo embosca por la espalda y lo golpea, dejándolo gravemente herido. A lo que el de anteojos oscuros le pregunta a su compañero si debían matarlo, a lo que su compañero le dice que no, ya que por el crimen hay muchos policías todavía, por lo que le dan una pastilla experimental de su organización que mata sin aparecer luego en la autopsia. Shinichi sufre por los efectos de la medicina, pero en lugar de morir, rejuvenece a su edad de 6 años. En el anime esto se omite, pero luego de encontrarlo, los policías del Tropical Land lo envían a la clínica de AI, donde Conan desesperado cuenta su historia pero nadie le cree, ya que creen que es solo un cuento de un niño. Shinichi descubre que volvió a tener su cuerpo infantil y corre a su casa. En eso decide ir con su vecino, el profesor Hiroshi Agasa, que es inventor y amigo de la familia de Shinichi. Cabe destacar que Shinichi vive solo, ya que su padre y su madre se encuentran fuera del país. Su madre, Yukiko Kudo, porque es una actriz, y su padre por ser un escritor de misterio. El padre de Shinichi se llama Yusaku Kudo. Shinichi le cuenta su situación a Agasa y este le dice que guarde todo como un secreto, ya que si esos hombres descubrían la verdad, todos los cercanos a Shinichi correrían peligro. Pero justo llega Ran y pregunta por Shinichi ya que este nunca volvió. Agasa le menciona que debe estar en un caso, pero justo Conan hace ruido buscando un disfraz y encuentra los anteojos de su padre. En eso, cuando Ran le pregunta su nombre, Shinichi justo ve las novelas de Arthur Conan Doyle y Rampo Edogawa, por lo que se inventó el nombre Conan Edogawa. Agasa le menciona a Ran que él es un pariente lejano que si es posible vaya a vivir a su casa, ya que él no puede hacerse cargo de él. Conan al principio no quiere ir, pero Agasa le dice a Conan que para poder devolverlo a su tamaño normal, tiene que encontrar los ingredientes de la pastilla. Y Conan decide aceptar, ya que el padre de Ran es un investigador privado, pero tiene que hacerlo famoso primero. Ran dice que está bien, pero que tiene que preguntarle a su padre. Mientras van a su casa, Ran deja en claro al espectador y a Conan que está enamorada de Shinichi. Antes de que Shinichi pudiera revelarle su identidad porque no quería mentirle, Kogoro menciona que recibió un caso y gracias a la ayuda de Conan y Ran, termina por resolverlo. Aceptando que al Conan ingresar en su vida, este obtuvo trabajo, así que puede ser su buena suerte. Eh, sí, Kogoro. Buena suerte, ponele. En el tercer capítulo aparece Yoko Kino, una idol que Kogoro ama demasiado. En el capítulo 4 se nos introduce a Yumi, Mitsujiko y Henta, tres chicos de primaria que se volverían amigos de Conan, y forman un club llamado la Liga Juvenil de Detectives, y que logran detener en dicho capítulo a un grupo de una mafia italiana. Durante el capítulo 5 hay un error de adaptación, puesto que mientras iban en un tren, Ran, Kogoro y Conan, este se encuentra con los hombres de negro en el manga. En el anime no ocurre esto, ya que los hombres son parecidos físicamente, pero no son ellos. Ahí Conan descubre sus nombres en clave Jin y Vodka, pero logran escaparse. En el capítulo 6 se nos introduce a una amiga de Ran, Sonoko Suzuki, que es una niña rica que quiere conseguir novio, y se da aires de grandeza como Kogoro. Durante estos capítulos, Agasa ayuda a Conan con ciertos inventos, como su moño que puede imitar diferentes voces, la radio de los anteojos con la cual puede escuchar la conversación de Jin y Vodka, y su reloj con dardo tranquilizante para dormir a Kogoro y hacer las deducciones por él. En el capítulo 7 tenemos la primera gran duda de Ran respecto a Sikona Neshinichi, pero gracias a que Agasa llamó haciéndose pasar por él, se la pudo engañar. De hecho, Conan jamás duerme a Ran porque sabe que esta es muy inteligente y no puede engañarla como a Kogoro o Sonoko, que tienen un ego muy inflado. Al final del octavo capítulo en el manga, Kogoro lee un artículo del diario donde empieza la fama de El Kogoro Durmiente. En el noveno capítulo se introduce al inspector Sango Yokomiso. Tras eso vienen muchos capítulos autoconclusivos que ayudan a aumentar la fama de Kogoro El Durmiente. En dichos capítulos el profesor le da a Conan una patineta que funciona con un motor a base de energía solar, también descubrimos que Kogoro es excelente en Judo, y conocemos a Erik Izaki, la madre de Ran, que se separó de su padre. También se nos presenta el jefe del departamento de policía, el superintendente Kiyonaga Matsumoto. No es sino hasta el capítulo 43 que Conan se encuentra con una mujer que dice ser su madre, lo que al principio pone en duda a Conan, ya que piensa que al haber hecho unas deducciones como Shinichi, y aunque le pidió al inspector Megure que no se hable del tema, creyó que se filtró información, y mediante una serie de pistas, este logra encontrar a la organización, o al menos eso pensaba. Resulta que eran sus verdaderos padres que le tendieron esa trampa para que entienda en qué lío está metido. Yusaku, padre de Shinichi, le dice que puede ayudarlo, pero Shinichi no quiere ya que él metió la pata y quiere resolverlo solo, lo cual su padre le da el visto bueno solamente mientras no cometa tonterías. En el capítulo 48 aparece Heiji Hatori, un detective juvenil de la zona de Kansai que quería enfrentarse a Shinichi. Al llegar al despacho de Koboro le exige a Ran respuestas, no obstante Ran dice que no sabe de él. Heiji le pregunta si hizo preguntas relacionadas a ella, a lo que ésta dice que no, a lo que Heiji le pregunta si no le parece extraño, es decir, se llevan muy bien pero nunca preguntan por ella. Heiji deduce que Shinichi debe estar cerca para saber lo que ocurre con Ran y por eso no se molesta en preguntar. Cuando Conan que se encontraba resfriado estornuda, Heiji le da un alcohol que podrá ayudarlo. Justo aparece un cliente y Heiji, Conan, Koboro y Ran van a su casa a ayudarla. En dicha casa ocurre un crimen y Heiji estaba a punto de resolverlo, pero de la nada aparece Shinichi con su cuerpo, no pregunten de dónde sacó su uniforme. Este le hace caer la ficha a Heiji que en un caso no hay una competición sino que siempre se debe buscar la única verdad. No obstante Shinichi se vuelve a sentir mal y se esconde para volver a ser Conan. Seguimos en el capítulo 54 donde Ran, Koboro y Conan van a una exhibición de la compañía Mantendo. Obvia parodia, ya saben qué. Y Conan se encuentra con un hombre vestido de negro. Cuando Conan lo escucha hablar, vuelve a escuchar el nombre de Vodka y el nombre de este hombre era Tequila. Conan esperando conseguir información lo sigue pero justo muere en un incidente. Sin embargo su cómplice, que era un empleado de Mantendo, le dice a Koboro dormido, que obviamente era Conan, el lugar donde se haría el trato. Conan intenta encontrarlos pero antes de llegar al lugar este explota, dejando nuevamente sin pistas a Conan. Lo único que Conan pudo descubrir al hablar con el cómplice fue que este hombre le había pedido información acerca de los mejores programadores del mundo. En el episodio 58, donde vuelve a aparecer Heishi Hattori, este descubre la identidad de Conan y por así decirlo, se vuelven buenos amigos. En los episodios 68 al 70, titulados El caso del varón nocturno, tenemos una información sobre un virus de computadora capaz de borrar todo y dejar todo archivo inutilizado. Esto es importante, anótenlo. En el episodio 76, Conan se enfrenta a Kaito Kid, protagonista de Magic Kaito, un manga anterior a Detective Conan y sus enfrentamientos se volverán algo recurrente en la serie. En el capítulo 85, Conan revela que el profesor le dio un teléfono de bolsillo. No es hasta el capítulo 96 que finalmente Ran volvería a sospechar de Conan. Si bien este la logró engañar con llamadas y demás, esta vez estaba por quejarse de varias cosas que le hizo el niño, como dormir en una misma cama junto a ella o bañarse juntos. Cosas que Conan al principio no quería hacer, pero justo llega Yukiko a ayudar a su hijo que ella sabe que le oculta su identidad a Ran y lo salva. También en ese capítulo Conan ayuda a su madre con un caso donde aparece el inspector Yamamura, un inspector bastante torpe, vamos a ponerlo de esta manera. En el capítulo 102 y 103 aparece el oficial Takagi, que aunque ya había aparecido, se volverá un personaje recurrente. En el capítulo 114 y 115 descubrimos que Kogoro y Eri, los padres de Ran, no están divorciados sino que están viviendo separados, y que tienen un conflicto por resolver pero todavía se aman. En el capítulo 118, Conan, Ran y Kogoro van a Osaka por invitación de Heishi, ya que este quería darles un tour por Osaka. En ese capítulo entendemos que Heishi tiene mucha mala suerte y que también tiene una amiga de la infancia llamada Kazuya. Yo le diré Kazuya porque se me hace más simple que decirle Kazuha. Y en el doblaje español se lo dice así, así que, bueno, le diré Kazuya. En el capítulo 128, Conan conoce a Masami Hirota, una chica que atiende un banco. En dicho capítulo hay dos crímenes y dos asesinados, y Conan se encuentra con Masami. Esta le dice que no puede huir y lo noquea. Resulta que Masami, cuyo nombre real es Akemi Miyano, trabajaba para la organización y había robado bastante dinero. No obstante, cuando se enfrenta a Gin y Vodka pidiendo que dejen libre a su hermana, estos le disparan y se van, diciéndole que, a diferencia de ella, su hermana es muy importante para la organización. Conan encuentra a Masami y esta le explica que trabaja para hombres que visten ropas negras, casi como si fueran cuervos. Por lo que Conan vuelve a perder una oportunidad y además no evitó una muerte, cosa que lo viene atormentando desde el capítulo 11. Sé que no hablé del capítulo 13 donde aparece otra Masami Hirota, pero básicamente resulta que los capítulos 13 y 128 tienen el 13, el caso es sacado del manga pero el final es relleno, mientras que el 128 es el caso relleno y el final es adaptado del manga. No entiendo por qué literalmente se partió un capítulo del manga y se crearon dos rellenos, pero lo importante es el capítulo 128. En el capítulo 129 podríamos decir que hay un error, pero hablaré más adelante de eso. A la clase de Conan llega una nueva estudiante llamada Ai Haibara, que se sienta al lado de Conan. Los niños detectives, es decir Ayumi, Mitsujiko y Henta, la integran al grupo y Conan descubre que una mujer vestida de negro secuestró a un hermano de otro de sus compañeros. Conan creyendo que es una miembro de la organización, la captura pero resulta que no tiene nada que ver. En ese mismo caso, Megure regaña a Haibara quien disparó una pistola y ésta se largó a llorar. Conan, mientras la acompañaba a casa, descubre que esta niña que se estaba quedando en la casa de Agasa es una miembro de la organización llamada Sherry y que tiene al profesor cautivo. Conan preocupado va a la casa y se encuentra con Agasa que no le contestaba el teléfono porque usaba la línea para usar internet. Ah, qué tiempos aquellos. Haibara comenta que ella abandonó a la organización porque estos mataron a su hermana y Conan todavía no une los puntos. Incluso si quisieran ir a los cuarteles de la organización, no podrían porque estos lo destruyeron. Jin esposó a Haibara y ésta, para evitar morir por Jin, decidió tomar su propia creación, el aptX 4869, la pastilla que le dieron a Conan, pero solo la rejuveneció y pudo escapar, ya que había muy pocos casos donde la pastilla podía llegar a fallar. Ésta se dio cuenta de que era posible que Shinichikudo seguía vivo porque su muerte fue la única que no se pudo confirmar y decidió ir con él. En esto recuerda que quizás su hermana le envió a su profesor, Masami Hirota, un disquet con información de la pastilla. Entonces van a buscarlo. Sin embargo, alguien mató al profesor y el inspector Yokomiso le dice a Gaza que luego de registrar el caso se lo darían. El inspector Yokomiso es un inspector que apareció en el capítulo 9 y que tiene bastante respeto por Koboro y obviamente también por Conan. En eso aprendemos que Haibara es la hermana de Akemi y que ésta se preocupaba mucho por su hermana. En ese momento Haibara comienza a llorar recriminándole a Conan como es que con sus habilidades no pudo saber lo que estaba haciendo Akemi. Y en ese momento Conan ata los puntos. Ahora bien, quizás hay confusión del por qué Conan no se acuerda de algo que ocurrió un capítulo atrás, pero resulta que en el manga lo de Akemi pasa en los capítulos 13 al 16 del manga y la presentación de Haibara en el capítulo 178, por lo que sí es entendible que Conan no se acuerde de Akemi. Antes de finalizar el capítulo el inspector les da el disquet y Haibara lo abre, pero resulta que se activó el virus varón nocturno. Si es que alguien abría un archivo de ese disquet en una PC que no fuera de la organización, el virus varón nocturno actuaría, por lo que Haibara y Conan se quedaron sin pistas. En el capítulo 130 se introduce a la oficial Sato y en el episodio 138 al oficial Chiba. En los episodios 132 y 134 se hace una mención a Kaito Kid y Sonoko habla de cómo le gustaría que fuera su chico ideal, básicamente alguien elegante. Durante el capítulo 136 a Yumi le pregunta a Haibara si está enamorada de Conan a lo que ésta dice que no. ¿Es importante para la trama? No realmente, pero tiene que ver con el tema del ship y con los sentimientos de Haibara, así que sí, digamos que sí son importantes. En el capítulo 141 vemos cómo Ran y Kazuya empiezan a ser amigas. No es hasta el episodio 146 que empieza una subtrama llamada la historia de amor entre policías, donde Takagi intentará conquistar a Sato. En el capítulo 153 se introduce a Makoto Kyogoku, un chico que está enamorado de Sonoko y que le advierte que no se vista de forma provocativa, ya que atrae a los chicos que están subidos de hormonas y que eso no le gusta. Comentó haber conocido a Sonoko cuando ésta apoyó a Ran en una competición de karate y estuvo interesado en ella desde ese momento. Es curioso cómo realmente, si bien Makoto puede ser apuesto o no, la verdad no sabría decirlo, Sonoko quería estar con un chico que fuera delicado y muy elegante, y bueno, básicamente Makoto es lo opuesto, es una persona demasiado ruda por entrenar karate y esas cosas. Pero aún así a ella le gustó. En el capítulo 156 continúa la historia de amor entre policías, es decir, Takagi y Sato no es que sean pareja, pero la historia lo insinúa bastante. En el capítulo 162 se nos da un vistazo al pasado donde Shinichi y Ran viajan a Nueva York y en el avión como siempre ocurre un caso, y este sería el primer caso donde Shinichi actúa y logra resolverlo. En los capítulos 170 y 171, en el caso llamado El punto ciego en la oscuridad, se presenta al médico del colegio de Ran y Shinichi, el Dr. Araide. Se tiran varios indicios de que Ran puede estar atraída hacia él, claro, como eso no es para nada incómodo. En el capítulo 173, Conan decide darle a Ran un celular para emergencias. Después de varias subtramas, llega un capítulo dedicado a la organización. Los capítulos 176 al 178. Haibara se siente incómoda ya que tuvo un sueño donde Jin la encontraba y mataba a todos sus conocidos. Conan le explica que eso fue solo un sueño y que cuanto más actúe como niña, más desapercibida pasará, ya que ellos no saben de los efectos adversos del APTX. Sin embargo, Haibara ve el Porsche que Jin maneja y le da mucho miedo, a lo que Conan decide colocarle el transmisor de sus anteojos, envuelto en chicle, para poder escucharlos. Jin y Vodka hablan sobre un trabajo y cuando Jin se da cuenta, destruye el transmisor. Pero Conan, Haibara y Agassar ya estaban atentos a sus movimientos. Sin embargo, Haibara está enferma. Conan fue al lugar donde iban a actuar Jin y Vodka, pero por un altercado se separa de Haibara que es secuestrada. A ella la dejan encerrada en una bodega mientras que llegaban Jin y Vodka. Haibara se despierta y accede a una computadora de la organización que estaba ahí. Y le dice a Conan que si algo le pasa, les dejará toda la información guardada en ese edificio, que la busquen después. En eso, con el incidente ocurrido, Conan descubre a un miembro de la organización llamado Pisco, mientras que le pide a Haibara que tome un poco de un licor llamado Baikal. Con eso, Haibara recuperó su cuerpo y va por la chimenea. Es el mismo licor que le había dado Heiji antes a Conan. Pero cuando sale, Jin le dispara en un hombro y esta para escapar se va hacia la chimenea de nuevo, mientras que Conan le dispara un dardo a Jin, pero este se dispara en la herida. Por cierto, si quieren saber cómo fue que Jin no se desmayó, les dejo aquí una teoría mía al respecto. En eso, Conan evita que Pisco mate a Haibara, y este dispara a un licor haciendo que se produzca un incendio. Creyendo que Conan y Haibara estaban en la chimenea, Pisco se acerca, no obstante resultan ser Jin y Vodka. Aunque con eso, Conan y Haibara pudieron escapar. Y se nos muestra que existe otro miembro de la organización, una actriz norteamericana. Luego tenemos relleno y nos vamos a la sucesión de capítulos del 188 al 193, llamado Un revivir desesperado. Ran está ensayando una obra en su casa, pero cuando quiere irse a bañar, resulta que no sirve la ducha de Kogoro. Entonces, Conan le pide al profesor usar su ducha, a lo que Kogoro le dice a Ran que se bañen juntos para ahorrar agua, a lo que Ran salta sonrojada. Esto le da pie a Conan a sospechar de que Ran sabe de su secreto. En una excursión con la liga, se ven metidos en un caso y disparan a Conan, necesitando una transfusión de sangre. Ran reveló que tiene su mismo tipo de sangre. Con esto, ya no había ninguna duda. Incluso Heishi le dijo que si Ran todavía no le menciona nada, es porque de seguro estará esperando que él lo hiciera. Durante esa noche, Shinichi había aceptado decirle todo a Ran, pero aparece Haibara y lo apunta con un arma. Explicándole que la organización la descubrió, que existía otro miembro de la organización en esa fiesta, y la terminaron descubriendo ahí. Que solo si mataba a Shinichi le perdonarían la vida al profesor Agasa y que ella iba a volver a la organización para no morir. Aunque todo esto no fue más que una broma, ya que cuando dispara aparecen unas flores, Haibara le menciona que si en verdad hubiera existido otro miembro de la organización en ese encuentro, ella hubiera actuado así, si la situación la hubiera obligado. Recordemos que ni Haibara ni Conan saben de la mujer rubia de la organización. Como están las cosas, Conan tiene tres opciones. La primera es seguir haciéndose el tonto, la segunda es contarle todo a Ran y arriesgarse, y la tercera, pero de repente nos vamos a la secundaria Taitan donde Ran está lista para actuar de la protagonista. En dicha obra, su príncipe, el caballero negro, la abraza, cosa que no estaba en el guión, pero Sonoko le mostró un cartel que continúen. Con Conan en las gradas, con un barbijo, y Heishi con su disfraz fallido de Shinichi, que intentó disfrazarse para ayudar a Conan pero Kazuya lo descubrió, aparece Shinichi como el caballero negro cuando ocurre un crimen en las gradas. Después de resolverlo, Shinichi al parecer volvió a su cuerpo, y la persona que se hacía pasar por Conan era Haibara, con un disfraz hecho por Yukiko, la madre de Shinichi. Así podían engañar a Ran. Lo que se bebió Conan fue un antídoto experimental del APTX, y Haibara quería saber qué tal funcionaba, por eso siguió actuando como Conan. En un día de colegio, Shinichi le dice a Ran que la invita a cenar en un lujoso restaurante. En dicho restaurante, Ran le dice a Shinichi que ella pensaba que Conan era él, y que no mencionaba nada porque quizás este se metió en un lío y tenía que estar encubierto. Quiero saber dónde sacan las personas que dicen que Ran es hueca. Esta chica dio en el clavo, por el amor de Dios. Sin embargo, hubo un incidente y Shinichi fue a resolverlo, justo cuando Shinichi le iba a preguntar algo a Ran, pero esta le dijo que resuelva tranquilo el caso. Mientras tanto, una moza le dice a Ran que probablemente ese chico le proponga matrimonio, que ya había pasado antes. Al resolver el crimen, Shinichi siente que se le pasa el efecto, y Heibara lo noquea con el reloj. Por lo que ahora, Conan tiene que disculparse y excusarse con Ran, a lo que esta dice que ya no quiere huirlo y que le duele. Sin embargo, al ver lo serio de Conan, esta le dice que no se preocupe, que ya saldrá a cuentas con Shinichi. Además de que nos enteramos por Conan que eligió ese lugar precisamente porque fue el lugar donde su padre le pidió matrimonio a su madre y que quizás así tendría el valor necesario para contarle toda la verdad a Ran. Pero los planes cambiaron. En el capítulo 199 y 200, Kogoro es el sospechoso de un crimen, pero le pide a Eri que ayude a limpiar su nombre, lo que esta hace. Y al final Kogoro le pide que vuelva a casa, que ya está bien de tantas discusiones, pero que la extraña. Sin embargo, Eri estaba escuchando un cassette y Kogoro se va enojado. Lo que realmente hizo Eri fue grabar la disculpa de Kogoro, pero según ella todavía no le ha perdonado todo lo que hizo. Cosa de la cual también habló en otro video, perdonen las autorreferencias. En el capítulo 205 y 206 tenemos otra vez la historia de amor entre detectives, donde esta vez aparece el inspector Shiratori como otro posible interés romántico para Sato. Bueno, de hecho, todos en el cuartel, si no están con parejas, están enamorados de Sato. Sin embargo, Takagi sigue como buen prospecto a pareja. En el capítulo 212 y 213 empieza algo muy incómodo para mí. Resulta que Mitsujiko empieza a sentirse atraído hacia Haibara y Kona le dice que se olvide de eso, pero en una situación desesperada se ve como Haibara le da ánimos. Por favor, no apoyen este ship. No estamos en una historia de Clamp. En el capítulo 217 y 218 tenemos un desarrollo por parte de Megure. Mejor dicho, se nos cuenta un poco más de su personaje. Megure odia usar subordinados señuelos porque una vez, cuando era oficial, una chica de secundaria quiso actuar de señuelo para vengar a una amiga y Megure la ayudó. La chica quedó muy grave por un incidente y Megure con una cicatriz que oculta tras su icónico sombrero. Aunque después nos cuentan que esa chica sobrevivió y con el tiempo ella y Megure se hicieron pareja y ahora es su esposa. En el capítulo 219 llaman a muchos detectives a una mansión que pertenecía a Renia Karasuma, un hombre misterioso que murió hace tiempo. Hay un crimen y logran resolver un caso. Nada más en ese capítulo. En los siguientes 10 capítulos la trama no hace sino ponerse interesante. Kogoro recibe la petición de una mujer que Conan advierte se comporta extraño. Esta mujer resulta ser la madre de Heishi y que este quería pedirle a Shinichi que lo acompañe a un caso en una isla, ya que le enviaron a él una carta que iba enviada a Shinichi. En dicha isla hay un rumor que todos los años la sacerdotisa del pueblo baña unas flechas con sangre de una supuesta sirena, que según un mito está en esta isla y quienes tienen la fortuna de recibir una flecha y no la pierden, se dice que tendrán vida eterna, pero si la pierden serán maldecidos. Conan al haber un incidente junto a Heishi pide ver los archivos de los ganadores y entre uno de ellos estaba el nombre real de Haibara, Shihomiyano. A dicha isla también con Heishi fue Kazuya, y digamos que esta pareja tiene mucha mala suerte, pero Heishi logró salvar a Kazuya cuando se cayó de un acantilado, ya que él tiene sentimientos por ella, sí, un Shinichi Ran 2.0, pero que todavía no han hecho progresos. Luego se introduce a Jodie Saint-Million, una profesora de inglés de la clase de Ranishinichi, que jugaba en un arcade, digamos que es muy aficionada a los salones de juego, y luego se nos muestra cómo Jodie empieza a hablar con alguien sobre qué encontró a una persona, pero que ésta tiene una apariencia diferente. Continuamos con el caso del autobús en el capítulo 230 y 231. Ginny y Vodka se encuentran con la mujer de la organización mencionando que buscan a Sherry. En ese capítulo, Agatha y los niños detectives, más Conan y Haibara, se iban a esquiar. Al mismo autobús suben el Dr. Araide y la señorita Jodie, que hacen que los chicos pregunten si estaban en una cita. En eso, Haibara se asusta y toma la mano de Conan diciéndole que hay alguien de la organización cerca, y no quiere mostrarle su cara a Jodie. Pero se ven envueltos en un caso de secuestro del autobús, y con ayuda de Jodie logran detenerlo. No obstante, había un regalito en el autobús, y si se quedaban por mucho tiempo más, todos morirían. Haibara decide morir en el accidente ya que no creía que podría salvarse si iba a comisaría, y se encontraba con esa persona al testificar. Pero Conan decide que no la va a dejar morir y la salva, diciéndole que no escape de su destino. También le dijo a Takagi que se lleve a Haibara al hospital, que él podría testificar por todos los niños y el profesor. Aunque Araide le dice que también le aplicará primeros auxilios antes de ir a dar testimonio, y con eso se salvan nuevamente. En el capítulo 253 y 254 tenemos la cuarta parte de la historia de amor entre Takagi y Sato. En esta parte la madre de Sato la molesta para ir a un omiyaki. ¿Omiyaji? ¿Omiyoji? Bueno, que sería algo así como una cita arreglada para futuros prometidos. Entre uno de ellos se encontraba Shiratori, y como Sato eligió uno al azar, no se dio cuenta. En eso, Shiratori le propone una apuesta. Si Takagi logra buscarla antes de que termine la cita, que justo ocurre un crimen y Takagi debe resolverlo primero antes de buscar a Sato, entonces él admitiría la derrota. Si no, se comprometerán. Sato incluso le dijo a Takagi que lo primero era el trabajo, pero que lo esperaba. Y no, el crimen no fue planeado por Shiratori ni nada por el estilo. Lo que se convierte en una interesante carrera contra el tiempo, que gracias a Conan y Araide y una sombra logran engañar a Sato y Shiratori, y básicamente Conan está decupido de estos dos. Takagi que llegaba tarde no entendió nada, pero no le importó, así que lentamente florece un amor entre ellos. En el capítulo 258 y 259 se presenta un conductor de un programa de radio estadounidense, y también James Black a quien confunden mucho con dicho conductor. Conan y los niños detectives se encuentran con James, y este bromea con que Conan es un pequeño detective. No obstante, llegan a secuestrar por confusión a James Black, confundiéndolo con el otro extranjero, y Conan y los niños tienen que ayudar a rescatarlo. Gracias a unos comentarios bastante fuera del lugar de Conan, es decir, habla de algo de 1900 cuando es un niño de 6 años, cosa que a Takagi le extraña, logran rescatar a James Black. No solo eso, sino que también, quien lo seguía de cerca, es un hombre con gorro de lana que también se encontraba en el autobús secuestrado, y James se ve que se va con ese hombre. En el capítulo 263, se ve como Heiji practica kendo, y como su padre odia que se meta en situaciones de la policía, pero todo resulta ser un engaño para que Heiji se ponga las pilas. Tenemos en los siguientes capítulos una demostración de lo buena abogada que es la madre de Ran, ya que nunca ha perdido un caso en la corte, y es interesante puesto que el testigo de la parte contraria es Kogoro. En el capítulo 266, empieza el caso de San Valentín, donde Sonoko y Ran hacen regalos para Makoto y Shinichi respectivamente. Al final del caso, Makoto llega ya que, él sabía que Sonoko le envió un abrigo y un regalo a alguien, y quería saber si esa persona era digna de ella. A lo que antes de que se precipiten las cosas, Sonoko le revela que son para él. Ya saben, porque si viene tu crush pidiéndote respuestas, es muy difícil confesársele. Ran al ver esto recuerda a Shinichi y se pone a llorar. Entonces Kona toma el chocolate que hizo, y le toma una fotografía cuando la acobijó con una frazada. Llamándola y diciéndole qué pasó, y que como tenía hambre se llevó el chocolate y que no quería despertarla. En los capítulos 269 y 270, el detective Takagi le comenta a Conan que desaparecieron archivos de caso donde aparecía Kogoro, pero que luego volvieron a aparecer, alertando a Conan. En el capítulo 272, luego de un caso, se ve que la mujer de la organización está cerca de Conan. Con todos estos problemas, Heishi decide ir a visitar a Conan, y van a ver a Jodie de quien sospechan. Sin embargo, esta mujer no menciona nada importante, pero después se nos muestra a la mujer de la organización, viendo a Heishi en una foto. En el capítulo 279, Haibara al verse reflejada en un jugador de fútbol, que se lo considera un traidor, se siente en una posición similar, y decide irse para no molestar a nadie. De nuevo, Conan le hace ver que esto no es así, y que el jugador, al igual que ella, tuvo motivos para cambiar de bando. Lo que de nuevo hace que Haibara se sienta bien. En el capítulo 284 y 285, Ran comienza a sentirse enferma, y tiene muchas voces en la cabeza de un recuerdo. Aquí también es donde aparece el inspector Yugo Yokomiso, que Yugo es básicamente el hermano de Sango, y que a diferencia de su hermano, este no soporta a Koboro. Al finalizar los casos de esos capítulos, ella se desmaya, pero recuerda a una mujer actriz, Sharon Binger, a Shinichi, y otros incidentes. En el capítulo siguiente, se nos muestra ese flashback, como un especial, por así decirlo. En este especial, Shinichi y Ran llegan de su vuelo, el anterior donde Shinichi resolvió un caso, a Estados Unidos, que los esperaba Yukiko, la madre de Conan, ya que los había invitado a ver una obra de teatro, de un mito griego. Con eso, se encuentran con una mujer, que puede vestirse, como otras personas, llamada Sharon Binger, que es una amiga de Yukiko, y se conocieron cuando, en un trabajo donde Yukiko tenía que ser espía, pidió ayuda, con los cambios de ropas rápidos, a un mago, y Sharon era su otro aprendiz. Por cierto, después conocemos de que el mago, que les enseñó a disfrazarse, es el padre de Kaito Kuroba, es decir, el padre de Kaito Kid, llamado Toichi. Y si vieron la serie de Magic Kaito, sabrán que Toichi es el Kaito Kid original. Sharon le comenta a Yukiko, que su hija y ella cortaron relación, puesto que esta se apareció vestida, como el marido de Sharon, mientras ella visitaba su tumba. No, no, sí, una hija de 10. Solo que ella lo hacía, para poder mostrarle a su madre, qué tanto había mejorado en el tema de disfrazarse de otra persona. Igual habían muchas formas mejores, para demostrarle a tu madre, que estabas mejor experimentada en el tema de los disfraces. Ran le dice a Sharon, que tiene que darle las gracias a Dios por conocerla, pero Sharon le explica, que en su vida tuvo tales malos momentos, que para ella ningún ángel le sonrió jamás. Sharon le comenta a Yukiko, que tiene que hacer algo, y no podrá ver la obra. Y antes de iniciar, por poco ocurre un accidente, pero Ran salva a la víctima llamada Rose. Luego Rose mata en el escenario a un chico, que la engañaba con otras cuatro chicas. Pero ella no estaba enamorada de él, sino de su personaje como Ángel. Sí, Ángel en una obra de teatro, inspirada en mitología griega. ¿Quién lo diría? Hasta a Shinichi le pareció ridículo. Esto pone más presión sobre Ran, porque Rose la trató como el ángel, que fue enviada por Dios para evitar su muerte, y entonces esta se sentía todavía más responsable de lo ocurrido. Si Ran no la salvaba, el chico nunca hubiera muerto. Aunque engañar a cuatro chicas, no es algo que se vaya sin castigo, la verdad. Shinichi y Ran, mientras volvían en un taxi, el pañuelo que Sharon le dio a esta, se lo lleva el viento, entonces Shinichi lo va a buscar. Mientras que Ran sale para buscar a Shinichi, se encuentra con un hombre que el taxista creyó, que era el asesino en serie. Que buscaba la policía. El hombre con el que se encontró Ran, era el mismo que habíamos visto en el autobús. Este le pregunta si era japonesa, y que se vaya de ese lugar lo más pronto posible, porque era un lugar peligroso. Ran decide buscar a Shinichi, y se encuentra con un asesino en serie. Sin embargo, antes de que este asesino mate a Ran, las escaleras se rompen, y este estaba por caer, pero Ran lo salva, y Shinichi la ayuda a levantarlo. En eso, el asesino le pregunta a Shinichi por qué lo salvaron, a lo que este menciona que mientras, se lleva a una Ran débil, que se encontraba cansada por toda la conmoción, que una persona no necesita una razón para salvar a alguien. A los que no entiendes a los asesinos. Una frase muy buena, de hecho. Cuando el asesino los va a matar, Shinichi le pide que no lo haga. Si dispara el arma, sin silenciador, alertará a los policías, y con esas heridas no podrá escapar. Con una trama así, ahora volvemos con los policías enamorados, en el capítulo 301 y 302. En una misión encubierta, Takagi se disfraza de alguien a quien Sato conocía, y le grita por ello. Resulta que Takagi, con ese disfraz, se parecía a Matsuda, un policía del escuadrón de antibombas, que murió en un incidente, y del cual Sato estaba enamorada. En el especial, 304 continúa esta historia, donde se nos comenta que había un criminal, que solo atentaba contra policías. Se nos muestra la pareja de Matsuda y Sato, como compañeros policías, y Matsuda fue con ella, porque él era nuevo en la división. Como mencioné, antes él era del escuadrón de desactivación de bombas. Mientras vemos cómo se desarrolla su compañerismo, el criminal pone una bomba en una noria, a lo que Matsuda decide ir solo. Antes de desactivarla, le dice a Sato que un mensaje en los últimos 10 segundos, se enviará para que puedan desactivar la otra bomba oculta. Con esto estaría sacrificando su vida por la de cientos, y a Matsuda no le importó. Ese mismo criminal aparece en el presente, y la situación esta vez resulta en Conan y Takagi, en un ascensor con el mismo tipo de mensaje, a lo que Conan siendo muy ágil, y con la ayuda del equipo de desactivación de bombas desde fuera, logra descifrar el mensaje antes de que se transmita por completo, y desactivan las dos bombas. Ya que Conan al estar cerca de la muerte, pensó en Ran, y en parte supuso que quizás la bomba estaría en la escuela donde estaba Ran, aparte de las pistas. Al encontrar al asesino, Sato lo persigue, y cuando lo está por matar, llega Takagi y la detiene. A lo que esta le dice que tiene que asesinar al criminal, lo cual hace que Takagi le dé un buen cachetazo en la cara, y la ponga en sus cabales. Y cuando se estaban por besar, justo llega Megure, y juntos le dicen que fue un disparo de advertencia. En el siguiente capítulo tenemos un poco del romance entre Koboro y Eri. Ey, un poco dije. Y aquí volvemos a la trama de la organización. Resulta que tres hombres que trabajaban para compañías desarrolladoras de juego, van con Koboro, ya que un hombre llamado Itakura, era un programador que trabajaba de forma ilícita para las tres compañías. Con el tema de la compañía de juegos, Conan recuerda el incidente con Tequila, y cuando van a la casa de Itakura resulta que este se encuentra muerto. No obstante, uno de los hombres menciona que se encontró con un hombre vestido de negro bastante alto. Conan deduce que es Tequila, por lo que decide investigar la computadora de Itakura a ver si encuentra alguna pista. En eso logra guardarse la información, pero el asesino no era Tequila, sino uno de los tres hombres que habían ido a pedir a Koboro ayuda. Con el disquete en manos, Conan se encuentra caminando con Ran en la nieve, y esta se acuerda de Shinichi, por lo que comienza a llorar. En eso sale de una caseta de teléfono el hombre del gorro de lana, que le dice a Ran que siempre que la ve, está siempre llorando, y que le hace acordar a cierta chica. Conan se pone en posición para proteger a Ran, pero el hombre se va, y Ran le explica que es un hombre del FBI, por lo cual no hay por qué preocuparse. Pero esto salta a las alarmas de Conan, que hace el FBI en Japón. Dejando eso de lado, Conan, con el disquete del diario de Itakura, procede a leerlo en lo de Agasa, evitando que Jebara escuche al respecto. Itakura, según su diario, era un hombre que sufría de varios problemas de estrés, y con una vista muy mala. Pero además de saber eso, Conan descubre un texto secreto que revelaba que Itakura habló con una mujer, que le pidió crear un software, aunque luego de muchos problemas decidió no hacerlo, ya que podría comprometer a la humanidad. Y también se encontró con Tequila. En una de sus conversaciones telefónicas, la mujer le dijo que podrían ser aliados tanto de Dios como del diablo, porque buscan revivir a los muertos en contra del tiempo si es necesario. Conan y Agasa deciden ir hasta la cabaña de Itakura, donde éste había dejado supuestamente información en su computadora, y en eso, Vodka lo llama, haciéndose pasar por él, Conan decide concretar una reunión con ellos, y Conan fue ahí, dejando a Agasa encargarse de llevar a unos criminales con la policía, que sí, también hubo un caso antes de eso. Conan le tiende una trampa a Vodka para obtener su saliva y huellas digitales, pero llega Jin, y le explica que era una trampa y no pensada por Itakura, ya que alguien con problemas como los suyos no aguantarían un estrés así, por lo que debe ser alguien más. Mientras empiezan a acercar a Conan, éste se esconde en una de las casetas, y Jin comienza a abrir una por una, justo antes de abrir la de Conan, empieza a razonar que un adulto no puede esconderse en un lugar tan pequeño, y decide irse. Sin embargo, Conan no está seguro de salir y se duerme. Al día siguiente, Haibara lo encuentra preguntándole qué pasó, y Conan pierde la pista de los hombres de negro nuevamente. Haibara no supo del tema porque entre Agasa y Conan lograron engañarla, y en eso el profesor le da un nuevo invento a Conan, un cinturón que puede liberar un balón de fútbol inflable, y que Conan utilizará de ahora en adelante. De hecho, así atrapa a los criminales con los que tuvieron el altercado en este capítulo. En el capítulo 329, Agasa menciona que conoció al profesor Miyano, padre de Haibara, y a Kemi en una convención, pero que a su madre, es decir, Elena Miyano, madre de las chicas, era una mujer extraña, que al parecer vino de Inglaterra a Japón, para lo que según se entendió, estar con su marido. Recordemos que los padres de Haibara fueron asesinados por la organización. En el capítulo 335, Yukiko lleva a Conan y a los niños detectives a ver cómo filmaban una película. En ese momento, ella se da cuenta de que es muy popular con las chicas. Conan se pregunta si es por Ayumi, pero Yukiko le dice que es por Haibara, y que ella lo estuvo viendo mucho hoy. Y hay dos motivos según Yukiko, para que una niña observe a un niño por tanto tiempo. O bien tiene algo en la cara, o bien está enamorada de él. En ese mismo capítulo, Yukiko le dice a Conan que tenga cuidado con un auto negro sospechoso. Al finalizar el capítulo, aparece el hombre de gorro de lana, que se llama Shuichi Akai, que se nos muestra viendo la foto de Haibara, y mencionando que se parece a cierta persona. Además de que según Conan, ya había advertido al detective Takagi, por si un auto negro sospechoso se aparecía. Aunque según Conan, esto no es nada grave, ya que no era la organización. En el capítulo 338 y 339, Haibara se encuentra enferma, y con el profesor Agasa, Conan piensa llevarla a un hospital. Pero un crimen ocurre típico, y Yodi que convenientemente se encontraba con Sonoko y Ran, en el mismo lugar, que Conan llega a ver a Haibara, y la reconoce como la chica del autobús. En el capítulo 340, Haibara comenta que realmente conoce poco de sus padres. Agasa y Conan deciden visitar a un amigo del padre de Haibara conocido por Agasa, encontrando Conan en el baño unos cassettes dejados por Akemi en dicho baño. Esos cassettes resultaron tener información para Haibara con mensajes de su difunta madre. En el episodio 345, tenemos el primer especial de la organización, donde a Kogoro lo invitan a una fiesta de disfraces de Halloween en un barco, y Sonoko también va. Durante la fiesta hay un crimen, y se ve como aparece Shinichi para resolver el misterio. En los invitados también se encuentra Vodka, que se sorprende, pero al preguntarle a Jin, este menciona que no recuerda a sus víctimas, siendo que hubo muchas. Resultando ser Heishi que hablaba gracias a que Conan le indicaba cómo actuar. Esto porque al parecer Jodi fue a encontrarse con Haibara. Haibara va en su auto y Araide también los ve y los persigue en su auto. En eso, se quedan en un muelle, y Jodi comienza a hablar con Araide, revelando que él no es el verdadero doctor, y que es una mujer llamada Vermu, la mujer de la organización. Esta nos explica que hace años Vermu mató a su padre y le dijo la frase A secret makes a woman woman, lo que significa Un secreto es lo que hace una mujer mujer, y que en realidad Vermu no es Chris Vinyard, hija de Sharon, como se pensaba, sino que nunca existió una tal Chris Vinyard. Fue Sharon jugando su rol como madre e hija. En ese momento se nos explota la cabeza a todos, porque estoy seguro que nadie se lo esperaba. Vermu menciona tener un asunto con la niña, pero solo quiere matarla. Sin embargo, esa Haibara resulta ser Conan, quien decidió ser decarnada gracias a su madre, que le hizo la máscara. Aún así, Haibara aparece con unos anteojos que rastreaban la señal de Conan, porque los anteojos de Conan pueden rastrear las señales de las placas de los niños detectives, y le pide a Vermu que lo deje ir. No obstante, cuando Vermu y su compañero francotirador estaban por matarla, del baúl sale Ran y protege a Haibara. Vermu le dice que se mueva, que no le quiere hacer daño, mientras que Calvados sigue intentando atinar lo que Vermu se lo impide. Y que se mueva por favor, ángel. O sea, la llama ángel. Esto es porque ese supuesto criminal en Nueva York que salvó Ran, era Vermu disfrazada y que al salvarla la consideró su ángel. Por eso ella se siente en deuda con Ran y Shinichi. Cuando Ran y Haibara de la conmoción se desmayaron, llega Shuichi Akai a salvar a Jodi. No obstante, Vermu toma de rehen a Conan y se va. Y Calvados, bueno, murió porque se sintió acorralado, que es el francotirador que tenía de compañero Vermu. Mientras tanto, Vermu está por matar a Conan, pero este tenía un dispositivo que si su pulso se detenía, toda la información iba a parar a Agasa. Entonces, Vermu saca un gas somnífero y le dice que será un duelo de resistencia. El que se despierte primero gana. Aún así, Conan llegó a escuchar el sonido de las teclas del teléfono cuando Vermu mensajeó al jefe de la organización, pero este no llegó a despertarse a tiempo y Vermu rompió la grabadora. Cuando esta le pide ayuda a Jin, él le pregunta si conoce a alguien llamado Shinichi Kudo, a lo que esta responde que no, demostrando que sigue en deuda con Shinichi. En el capítulo 346 y 347, tenemos una escena donde a Yumi, que debía estar oculta, le dice a Haibara que no le importa correr riesgos, pero no quiere sentarse a esperar sin hacer nada. Esto será demasiado importante más adelante. Además, se nos muestra cómo Jodie le pide a Haibara ser parte del programa de protección de testigos, pero esta lo rechaza gracias a Conan y sus amigos. También nos enteramos que James Black es un miembro del FBI. Más que un miembro del FBI, es el líder de este. Diciéndole a Yodi que le recuerda mucho Haibara a cómo era Yodi de pequeña, a lo que esta le responde que no, que Haibara tiene algo que ella no tenía cuando era pequeña. Básicamente le está diciendo que tiene a Conan, es decir, una persona que se preocupa por ella. En el capítulo 355, continuamos con la historia de amor de Takagi y Sato, donde este planea confesársele y darle un anillo. Sin embargo, sus compañeros policías están en el parque de diversiones, donde es la cita para estropearlo todo. Y digamos que no sale como Takagi lo planeaba, pero aún así, tuvo un buen momento con Sato cuando, digamos que sin darse cuenta, Sato vio a la Noria, recordó a Matsuda, tuvo un momento bastante débil, y bueno, Takagi estuvo ahí para confortarla. Incluso Conan se lo dice. Puede que no hayas conseguido comprometerte, pero lograste algo mucho mejor, que es más acercamiento hacia esa persona. En el capítulo 356, se presenta a Jirokichi Suzuki, abuelo de Sonoko, y es el que más desea atrapar a Kaito Kid. Hablaré poco de él, porque realmente la trama de Kaito Kid no influye tanto en la serie detective Conan. De aquí no es sino hasta el capítulo de la disonancia del Stradivarius que tenemos alguna pista con los hombres de negro, ya que Conan buscaba una canción que necesitaba conectar con un ritmo, y al encontrarlo se nos lo muestra con esta cara. La canción que él relacionaba se le llama Nanatsu no Ko, o los siete niños cantores, que empieza con Oh cuervo, ¿por qué lloras? Este ritmo era el mismo que se escuchaba cuando Bermud tecleaba el mensaje del jefe, por lo que Conan cree haber encontrado el número del teléfono del líder. Pero esto es en otro capítulo. En el capítulo 390, tenemos la sexta historia de amor entre Takagi y Sato. Ok, yo entiendo que Shinichi y Ran no pueden hacer avances en su relación por el problema de Shinichi, pero Takagi y Sato ya deberían estar comprometidos, mínimo. Pero en estos capítulos se ve como Takagi, según Yumi, una policía de tránsito y una buena amiga de él, que sabe que está enamorada de Sato, le explica que escuchó que lo van a ascender y probablemente se vaya de ese lugar para servir en otra prefectura. Sato al principio estaba tranquila, pero como ocurre con Detective Conan, luego del caso y bla bla, ella le dice a Takagi que no la olvide, por favor, ni aunque haya una chica más linda en esa prefectura. Takagi le dice que eso no ocurrirá, que él se volverá un mejor policía y volverá. Sí, claro. Resulta que este Takagi no sería el ascendido, sino otro policía apellidado Takagi, y con eso, todos los miembros del cuerpo de policía que estaban felices porque se fuera a la competencia, volvieron a tenerle odio a este pobre. En el capítulo 400, Ran tiene la sospecha de que Conan y Shinichi sean la misma persona y por eso decide verificar si el mensaje que le dio a Shinichi se encuentra en el teléfono de Conan. Sin embargo, esto no ocurre porque Conan provisoriamente cambió los teléfonos y de paso le da el número de su teléfono secundario para tenerlo por si Ran quiere hablar con Shinichi. De esta forma, si ella quiere hablar con él, puede hacerlo, pero que no espere que lo atienda todo el tiempo, que va a haber momentos en los que no lo va a poder hacer. Nos vamos al capítulo 421 y 422, donde Agasa intenta encontrar a un amor que tuvo en su infancia y la logran encontrar, una mujer que tiene una marca de bolsos llamada Fusae Campbell. Sin embargo, no se logra concretar nada ya que esta cree que Agasa se casó y tiene nietos. Sin embargo, mientras se iba, le dice que le siguen gustando las hojas de Ginkgo a lo que la mujer decide que algún día regresará. O sea, se aclaró que Agasa seguía teniendo sentimientos por Fusae. Y llegamos al segundo especial de la organización, el capítulo 425. Inicia con una prueba de tiro al blanco para dos miembros nuevos de la organización, llamados Kianti y Korn, quienes luego de aprobar su examen, Jin dice que los necesitará. Durante el día, Koro recibe la llamada de una reportera llamada Mizunashi Rena, a quien alguien le jugó el tocar el timbre y correr, que ya la tiene asustada. O sea, lo hicieron tantas veces que eso fue lo que la asustó. Conan decide dejar un micrófono y luego ver qué puede descubrir. En eso, Rena, una vez que se fueron, empieza a hablar con alguien y Conan descubre que es un miembro de la organización llamado Kir y que se reunieron en un garage en un centro comercial con Jim, Vodka, Kianti, Korn y Vermu. Ahí descubrimos que Kianti odia a Vermu porque por su culpa Calvados murió. Calvados era como un compañero importante para Kianti y Korn y Vermu solo lo utilizó porque estaba enamorado de ella. Mientras Conan escuchaba eso, decide ir a detenerlos pero los interrumpe Jodi que dice estar para ayudar. Luego tenemos una bonita escena donde Haibara le dice a Conan que no siga con esto que ella está preocupada y con una muy buena seña por parte de Jodi que entiende que Haibara está enamorada de Conan. Además, que tiene un flashback de cuando a Yumi le dice que le gustaría no quedarse sentada y actuar aunque estuviera en riesgo. Con la ayuda de Jodi logran evitar el incidente sin embargo, en una escapada para intentar matar a su víctima en el tránsito, Rena resulta gravemente herida y es vigilada por el FBI en un hospital hasta recuperar la conciencia. Mientras que Jin y los demás van a matar a Koro ya que él fue la última persona con la que tuvo Kir contacto y el micrófono debe ser de él y al ser el mismo micrófono que encontró cuando arriconó a Sherry puede que haya una conexión. Conan gracias al FBI logra salvar a Koro ya que patea justo a la ventana del despacho y le pregunta cómo iba la carrera de caballos a lo que Bermud dice que Jin estaba equivocado y no lo estaba escuchando a él sino a una carrera de caballos. Jin dice que aún así lo matará Bermud le dice que no lo haga ya que Moury tiene contactos con la policía no obstante se ve como alguien les dispara no es otro que Shuichi Akai que puede cubrir más distancia que Kianti y Korn y dispara dos veces a Jin haciendo que se tengan que retirar. Shuichi lo llama su viejo enemigo. Al finalizar el especial Conan le comenta a Haibara que con Rena ya tienen un gran punto a favor contra la organización. En el capítulo 429 aparece Eizuke Hondo un personaje que será importante más adelante. En el capítulo 432 seguimos con la trama de Takagi y Sato que Takagi al estar en una situación de peligro ésta lo regaña. Al finalizar el capítulo se están por besar pero no se dieron cuenta de que en el mismo auto estaban Kogoro, Ran y Conan impidiendo el beso. En el capítulo 445 nos enteramos que Eri tiene un gato llamado Goro y es llamado así por Kogoro. En el capítulo 447 Conan menciona que no pudo hacer su show de deducciones porque se encontraba Eizuke presente. En el capítulo 449 volvemos con la historia de telenovela de Takagi y Sato donde Takagi tiene una pesadilla que se tiene que casar con Yumi. Esa pesadilla resulta ser una carnada para atrapar a un criminal y no, más allá de haber otro intento de beso entre Takagi y Sato frustrado no ocurre nada más. En el capítulo 457 Sonoko les pide ayuda a Ran y a Conan para colocar un pañuelo rojo que es material de una película y según Sonoko cuando se encuentren con Makoto como en la película la pareja se encuentra en un árbol donde hay un pañuelo rojo y se cansan Sonoko quería crear esa escena con Makoto. No obstante hay un caso y cuando están rodeados por los criminales llega Makoto a salvarlos Ran había llamado a Gaza y cuando se iban en su auto Makoto escucha de un rival en las noticias y se va para el aeropuerto queriendo pelear todavía. En los capítulos 463 al 465 tenemos unos casos con Eizuke Hondo como personaje recurrente lo que hace dudar más a Conan. En el capítulo 473 podemos ver un flashback como Yukiko Kudo se encontró con Toichi Kuroba para aprender sus técnicas del disfraz y esta se encontró con Kaito Kuroba. Por cierto si se dieron cuenta que no estoy relatando los enfrentamientos de Conan y Kid es porque realmente como digo no son muy importantes en el momento. También vemos que tanto Yusaku como Toichi eran algo así como rivales ya que bueno Yusaku también ayudaba a la policía a intentar atraparlos pero nunca lo conseguían. En los capítulos 484 y 485 Heiji cree haber encontrado pistas de Eizuke y su padre. Al finalizar el caso de dicho capítulo una persona llamada Sohei Nishigun le explica a Conan que el padre de Eizuke trabajaba para un lugar llamado La Compañía. En los capítulos 490 al 504 tenemos el especial Choque entre lo rojo y lo negro un especial entre el FBI y la organización. El FBI sigue esperando a que Rena recupere el conocimiento Eizuke mientras tanto busca a su hermana que él cree que es muy parecida a Rena sin embargo su tipo de sangre no concuerda con la de su hermana aunque según lo que vio Conan Eizuke tiene una operación donde le tuvieron que trasplantar una médula ósea y al hacer esto su tipo de sangre puede cambiar con eso Eizuke estaba más que claro que su hermana era Rena mientras tanto la organización pone a trabajar a un hombre llamado Rikumichi Kusuda que en una persecución termina muerto pero le da tiempo a la organización para poder entrar y Shuichi y Conan piensan qué hacer mientras que nos enteramos de datos bastante interesantes en una misión Shuichi fue herido y Akemi se sintió responsable luego de esto empezaron a salir Shuichi le dijo que si sabía que sólo salían para que éste obtenga información de la organización ¿por qué no lo dejó? a lo que Akemi mencionó que no tenía importancia así que podríamos decir que Shuichi odia a Jin también por haber matado a Akemi mientras que Conan no le quiere decir nada a Haibara de Shuichi porque por su culpa terminaron matando a Akemi lo que hace que Haibara piense que es un lolicón se nos presenta también Andre Camel un miembro del FBI experto en manejo de vehículos que es el culpable de que cuando Shuichi estaba a punto de juntarse con Jin y los altos cargos la emboscada falló por su culpa y los descubrieron en eso Camel que se encontraba entrenando es llamado como sospechoso de un asesinato y es responsabilidad de Conan y Jodie ayudarlo a todo esto Jin y los demás recuperan a Rena pero les pareció muy fácil por lo que ahora Rena debe encontrarse a solas con Akai para que los de la organización no piensen que es una trampa mientras Akai decide ir solo James siente algo en los dedos de Akai y lo deja marcharse finalmente vemos que Rena si es la hermana de Izuke ella es un miembro de la CIA que se vio acorralada por su padre y este le dijo que siga su misión suicidándose para que Rena siguiera como espía de la organización ella solo quiere que Izuke no corra peligro y volverá a ser una doble espía mientras que bueno Akai básicamente lo que le prometió fue que Izuke no correría peligro cuando se encuentra con Akai dice que los planes cambiaron mientras que Jin y Vodka los ven desde un risco Rena decide matar a Akai y prender fuego su coche e irse con eso James confirma la muerte de Akai y Conan se ve que tendrá que seguir solo en el capítulo 507 Izuke regresa y al final del caso del capítulo 508 decide que se declarará a Ran a lo que si Conan le puede preguntar a Shinichi si eso está bien a lo que Conan no tiene más opción que revelarle su identidad y decirle que no puede Izuke entonces le dice que por favor cuide a Ran ya que es muy importante para él como persona en el capítulo 509 aparece un nuevo personaje recurrente llamado Subaru Okiya del cual Haibara presiente el aura de la organización en él sin embargo como se quemó su departamento Conan le da las llaves de su casa y le dice a Haibara que un fanático de Holmes como Subaru no puede ser un mal tipo además de que según la información de Jodie a Conan un nuevo miembro se puso en movimiento llamado Bourbon y que según lo que escuchó Kir la misión de Bourbon era matar a Haibara por lo que tengan cuidado Bermuda no se quiere encargar de eso ya que había hecho una promesa con Conan de dejar en paz a Sherry y como sabemos Bermuda tiene demasiado respeto hacia Conan y hacia Ran en el capítulo 511 Ran y Sonoko van a limpiar la casa de Shinichi a lo que se encuentran a Subaru en eso las chicas deciden crear un concurso de deducciones para ver quién es más inteligente quedando Shinichi y Subaru empatados recordemos que Ran tiene su número de teléfono y utilizaron un caso para enfrentarlos en el capítulo 516 aparece un oficial llamado Kensuke Yamato que el tipo está hecho digo en serio véanlo según lo dicho por él lo agarró una avalancha que le quitó un ojo e hirió su pierna y Yue Uehara su amigo de la infancia que también es policía y adivinaron tiene sentimientos por él en el capítulo 521 empieza un arco donde un chico le envió una carta a Shinichi Kudo era un chico que conocía a Shinichi antes del problema de la organización en este capítulo Conan se encuentra en mal estado y es acompañado por Heishi luego vemos como Conan parece que se va a transformar en Shinichi y desaparece cuando lo encuentran se lo ve sin memoria también en dicho lugar se dice que en el bosque vive un Shinigami y en ese mismo capítulo Shinichi parece haber cometido un asesinato Ran como ya no puede más decide ir a pedirle un favor al Shinigami pero resulta que dicho Shinigami era Shinichi Kudo ¿confundido? pues deberías Conan si se convirtió en Shinichi pero este decidió ocultarse y un Shinichi impostor realizó los atentados este impostor era el chico que Shinichi conocía y se hizo la cirugía plástica para parecerse a Shinichi y tomar venganza contra él mientras volvían a casa ocurre otro asesinato y Ran le pide a Shinichi que espere que le quiere hacer una pregunta a lo que este le dice que luego la escuchará ya que de seguro lo que ella le quiere decir es lo mismo que él le quiere decir como todos sabemos cuando Ran le va a preguntar este se vuelve a encoger pero justo se encontraba Nagasa y Haibara a lo que lograron engañar a Ran nuevamente en el capítulo 532 al 535 ocurre un misterio bastante interesante donde Takagi y Sato prometieron que cuando terminen con él irían a un spa sin embargo como todos sabemos Takagi mala suerte Johnson digo Takagi tiene mala suerte y casi se muere Kiyonaga Matsumoto el superintendente menciona que cuando un policía hace una promesa a un amado o amada generalmente este termina muriendo antes de cumplirlo en eso cuando los policías estaban a punto de entrar en la habitación de hospital de Takagi que se encontraba con Sato los niños detectives como buenos fans del ship les dicen a los demás policías que lo dejen descansar ya que Takagi estaba demasiado cansado y necesitaba reposo mientras que por otro lado Takagi le dice a Sato que nuevamente no logró su cometido y que siempre eran interrumpidos y con eso Sato se le acerca y ambos se besan mientras que los niños los observan finalmente en el capítulo 558 se presenta el rival de Kensuke Yamato Takaaki Moro Fushi para resolver un caso en estos capítulos aparece el famoso Drill Punch de Kogoro que lo dejaré a continuación en el capítulo 563 tenemos una trama interesante mientras Jody Camel y James siguen en Japón se muestra como estos siguen dolidos por la muerte de Akai en eso Jody ve a alguien parecido y lo sigue sin embargo termina envuelta en una toma de rehenes en un banco y también aparece el Akai que ella vio con una cicatriz Conan y los niños detectives se las arreglan para enfrentar a los criminales y salvarlos pero Scar Akai Scar es cicatriz en inglés ya no se encuentra en el capítulo 567 exploramos un poco al inspector Shiratori que está más que decidido a evitar que Takagi y Sato estén juntos cuando se encuentra con la liga juvenil de detectives estos le preguntan por qué está tan obsesionado con Sato Shiratori comenta que en su niñez salvó a una niña con sus conocimientos sobre policías y cuando esta le agradeció quedó muy interesado en ella esta niña se parecía a Sato de joven y además hacía unos arreglos de papel con flores cuando Shiratori pareció haberla encontrado resultó ser la criminal del caso de turno además de que ya había dicho que Sato no se acordaba de nada de eso pero según él era que no lo recordaba y nada más al final del caso que bueno Shiratori básicamente estaba destrozado porque creía que había encarcelado al amor de su infancia a Yumi le dice una frase a Shiratori que es la misma que escuchó de esa niña cuando éste le pregunta resulta que la niña que Shiratori buscaba era la profesora Kobayashi la profesora de Conan y sus amigos y con eso la mirada de Shiratori se volvió a iluminar del episodio 571 al 574 hay un pequeño avance en la trama de Heishi y Kazuya pero realmente no hay mucho más en los capítulos 578 al 581 vuelve la trama del Skarakai y esta vez también Andre Kamel lo ve y también se encuentra Subaru Okilla en todo esto la organización también sin embargo cuando Kianti le comenta que lo tiene en la mira Skarakai le sonríe a Kianti y toda la multitud que se encontraba en el lugar vuelve a entrar corriendo desapareciendo de la vista de la francotiradora algo que Jin le dice que mejor se vayan eso ya es extraño en el capítulo 583 al 585 se viene un drama de telenovela mexicana con todas las letras los policías se encuentran enojados con Takagi por su avance con Sato a lo que Shiratori les pide que se olviden de eso los compañeros de Shiratori creen que él encontró un reemplazo de Sato en un caso Kobayashi es la testigo y cuando estaba en el cuartel se entera de estos chismes lo que la hace derrumbarse no obstante al final del caso utilizan a Sato como cebo para el criminal esta lo noquea y encima pregunta por qué la confunden con Kobayashi Conan comenta irónico que son dobles y finalmente Shiratori y Kobayashi comienzan a salir después de todos los problemas ven se los dije telenovela en el capítulo 609 Shinichi le devuelve el gesto a Ran por el día blanco que para quienes no lo sepan en el día blanco el chico que recibió chocolates para San Valentín por una chica le da un regalo digamos de nada o gracias y se celebra un mes después sería del 14 de marzo en el capítulo 616 empieza un arco de 6 capítulos de los mejores que he visto realmente Ran Koboro y Conan encuentran un gato en el restaurante de abajo de la agencia la dueña de ese gato les comenta que si quieren pueden ir a visitarla como agradecimiento por encontrar a su gato y es una persona muy importante de Londres y vino a Japón por negocio entonces Conan se lo imaginarán estaba como loco porque pensaba que iba a poder ir a la tierra donde vivía Sherlock Holmes o bueno donde se inspiraron sus historias no obstante Haibara lo trae a la tierra diciéndole que no tiene pasaporte ya que Conan Edogawa es un nombre ficticio y le dice que lo va a ayudar en eso le da un antídoto experimental para que dure lo que dura el vuelo y va con Agasa no recuerdo si era un vuelo diferente o en el mismo vuelo que Ran y Koboro pero en otra clase porque creo que Ran y Koboro estaban en primera clase y Shinichi y Agasa estaban en otro ya que bueno Conan no quería que Ran se enterara que él es Shinichi cuando llegan el antídoto se acaba y voilà Conan en Londres no obstante se encuentran con un caso gracias a un niño este niño es hermano de una famosa tenista y un hombre quiere atentar contra ella esta tenista se encuentra con Ran y Koboro y tienen una conversación con Ran que ya sea en el deporte o en la vida el amor es cero que no se haga muchas ilusiones básicamente Conan decide ayudar diciendo que es el aprendiz de Holmes y cuando Ran lo llama a su celular al de Shinichi mientras hablaban escucha el Big Ben de fondo y Ran no comprende nada a lo que comienza a perseguirlo Conan se asusta y cuando se ve acorralado toma la pastilla del vuelo de regreso y habla con Ran pero esta sale corriendo diciéndole que siempre dice mentiras y es una tonta por creerle en eso Shinichi la atrapa a lo que Ran le dice bueno mejor se los muestro Sip Shinichi se acaba de confesar luego de esto saltamos al día siguiente y logran resolver el caso y capturar al criminal antes de irse la tenista menciona que las palabras de Ran le dieron ánimos de volver con su ex explicación la tenista Minerva Glass estaba de novia con un hombre sin embargo por diversos motivos nada muy grave realmente se separaron y él se volvió su entrenador para no distraerse sin embargo luego del partido su ex decidió volver a ser un tenista y solo cuando sea conocido como rey volverá a estar junto a la reina del césped Minerva Glass Minerva luego le dice a Ran que sus palabras le dieron fuerzas a lo que esta se avergüenza Ran le comentó lo que le dijo Shinichi que fue lo siguiente en el capítulo siguiente ya en Japón Haibara se queja con Conan por sus decisiones precipitadas y que bueno que sus padres llegaron justo para que Haibara les diera un antídoto de más algo que los padres de Shinichi fueron a Londres para ayudar a su hijo en el capítulo 624 esta vez tenemos a Chiba como el que busca a su amiga de la infancia Naeko Mike de la cual él estaba enamorado más tarde nos enteramos que es la compañera policial de Yumi no es sino hasta el capítulo 646 que aparece un detective mejor dicho una detective de secundaria llamada Masumi Sera que se transfiere a la escuela de Ran y Sonoko y éstas se quedan sorprendidas al ver que es una mujer ya que estuvieron un malentendido pensando que era un hombre además de mencionar que aprendió Ji Kune Do de su hermano y tiene dos hermanos en el capítulo 651 Andre Camel encuentra una víctima y Conan junto a Heishi y Sera investigan Jody y Camel mencionan lo familiar que les parece el rostro de esa chica en el capítulo 652 al 655 Ran le revela a Kazuya que Shinichi se confesó en Londres y que ella todavía no le dio una respuesta Kazuya dispuesta a confesarse le dice lo de Shinichi a Heishi y éste desaparece antes de escuchar la confesión de Kazuya para molestar a Conan y el único que escuchó su confesión fue Takagi pobre hombre en los siguientes capítulos vemos cómo Sera se encuentra investigando a Conan pasamos al capítulo 659 y 660 donde Shiva se encuentra con Naeko pero éste piensa que es similar y no su amiga de la infancia por otra parte Yumi se quiere interponer ya que sería la única sin pareja pero no lo logra aunque al final según Shiva esa persona no era su amiga de la infancia sino alguien muy parecido en el capítulo 667 y 668 aparece un nuevo personaje llamado Amuro Toru que hace buenas deducciones no obstante hace algo mal y Conan decide entrar en acción al final Amuro decide convertirse en aprendiz de Kogoro y éste lo acepta ya en los capítulos 671 al 674 ocurre un caso y en éste se ven envueltos Sera Amuro y Subaru luego de que secuestran a Conan y Sera logra salvarlo se ve a los tres recibiendo llamadas y Vermouth en el fondo mencionando a Bourbon lo que significa que uno de ellos es él en los capítulos 681 al 683 los niños detectives reciben un paquete de un hombre que se lo deben dar a Wataru de la policía en eso Takagi cuyo nombre es Wataru le dice a Sato que debe hacer algo importante mientras Sato y Yumi y los demás intentan descubrir qué es los niños le entregan el paquete a la policía y en el paquete se encontraba una grabadora y Takagi atado este en serio tiene mucha mala suerte mientras lo buscan se enteran de que se confundieron de Wataru y al que buscaba el hombre era el senpai de Takagi Watarudate quien murió tiempo atrás y el secuestrador lo malentendió todo Takagi iba justo a aclarar ese malentendido en el aniversario de su muerte y bueno básicamente lo secuestraron Sato logra encontrar a Takagi y esta lo besa diciendo que no pasa nada que no hay nadie mirando aunque esté de servicio obviamente se olvidó de la cámara y bueno todos básicamente lo querían matar en los capítulos 684 y 685 tenemos un momento en el que Haibara se encuentra a solas con Subaru y esta sospecha de él llegamos al capítulo 699 y 700 esto no termina más en él Haibara y los niños detectives se ven envueltos en un predicamento y esta toma el antídoto para volverse grande salvándolos no obstante los niños para agradecerle a esa mujer subieron el video a internet preguntando por ella bravo genial maravillosa jugada lo que la puso en la mira de Amuro que justo estaba con la computadora de Kogoro en los capítulos 701 al 704 tenemos el tren del misterio donde ocurre un crimen y mientras intentan resolverlo Haibara quien estaba enferma desaparece en eso Conan ve a una señora en silla de ruedas y su ayudante mientras que una mujer se encuentra con el Akai con cicatriz pero resulta que ambas son la madre de Shinichi y él es Karakai era Bermud la idea de disfrazarse como Akai era para averiguar si realmente el verdadero Akai estaba muerto basándose en las reacciones de sus compañeros del FBI mientras tanto Zera termina sin poder moverse y un hombre la carga a su habitación a lo que Zera dice hermano Shu Haibara ya con su cuerpo original se encuentra con Amuro quien le dice que se despida ya que es una orden de la organización no obstante justo alguien lo distrae y parece ser Akai a lo que Amuro decide volar el vagón con lo que Haibara supuestamente muere mientras Sharon distraía a Yukiko esto pasaba sin embargo cuando Bermud baja del tren se da cuenta que Haibara sigue viva pero por su promesa a Conan no puede hacerle nada y vemos a Subaru con una sonrisa así que nos mencionan que el miembro Borbone es efectivamente Amuro ahora bien que fue lo que pasó con la Haibara de tamaño adulto bueno ella era básicamente Kaito Kid que era la mujer en silla de ruedas y Conan le dijo mira tenemos dos opciones o me ayudas y te liberas de esto o te mando a la cárcel y bueno digamos como que Kaito Kid no tenía mucha opción decidió ayudar a Conan y le dice bueno mira si vos me ayudaste pero ahora vos me debes una a mi estos tipos están locos y el ayudante era el ayudante de Kaito Kid en el capítulo siguiente Amuro comienza a sospechar de que Conan está detrás de Kogoro el durmiente en el capítulo 731 y 732 conocemos al ex novio de Yumi Shukichi Haneda un famoso jugador de Shogi en el capítulo 744 Makoto conoce a Zera y creyendo que era un hombre este comienza a luchar porque pensaba que se propasaba con Sonoko durante ese caso Yamamura el inútil de Gunma lo toma como el culpable sin embargo fue un malentendido en el caso siguiente Sonoko les presenta a Mascoto a sus padres y la madre de Sonoko al principio no lo acepta por lo que decide proponerle algo si logra espantar a Kaito Kid lo reconocerá como el futuro sucesor de la familia Suzuki algo que a Sonoko no le importa ya que esta lo había dicho estaba dispuesta a abandonar a su familia con tal de casarse con Makoto y Makoto realmente quería saldar cuentas con Kaito Kid porque escuchaba a Sonoko decir Kid Sama como lo dice Sonoko a todas horas y pensaba que básicamente Kaito Kid se había robado el corazón de su amada o algo así este capítulo vale mucho la pena ya que vemos como Kaito se enfrenta a un maestro de karate y es muy divertido realmente en los capítulos 754 hasta el 756 llamado la tragedia de la mujer de rojo un caso excelente se muestra que Sera tiene una niña viviendo con ella y a Conan le parece sospechoso en el capítulo 763 y 764 Conan y los niños detectives quieren ayudar en un caso y llaman a Heiji este también se encuentra con problemas porque al parecer Kazuya justo estaba siendo tomada como rehén a lo que Heiji sangre caliente como siempre va y les grita se enfrenta a esos hombres que resultaron ser policías encubiertos y se quejaron con Heiji a lo que Kazuya pide explicación por lo que dijo pero este dice que escuchó mal y podemos verlo como intentará negarlo hasta confesarse en un lugar mejor que Shinichi ya que él no quiere perder ante Conan en el capítulo 770 y 771 ocurre un crimen en el mismo hospital donde se encontraba Rena y al finalizar el caso Takagi menciona que ese hospital podría estar maldito por lo sucedido con Rena y con Rikumichi Kusuda cuando Amuro pregunta por él se da cuenta que a Kusuda le dispararon esto lo deduce por las manchas de sangre según el oficial Takagi en los siguientes capítulos vemos como Ran y Shinichi tienen una cita en el acuario antes del primer capítulo donde esta le dice a Shinichi que siempre pasan cosas feas cuando está junto a él a lo que este le dice que la llevará al Tropical Land que de seguro nada pasará ahí claro nada va a pasar ahí en ese mismo capítulo Ran pierde su celular por culpa de Shinichi pero luego este le compra uno vámonos al capítulo 779 al 783 Bourbon decide ver el lugar donde supuestamente había muerto Akai y va con Bermud mientras tanto se las encargan para engañar a Camel y hacer que revele información ya que justo una amiga de Jodie sufrió un altercado y vemos como Amuro odia al FBI diciéndole váyanse de mi Japón Bourbon va a la casa de Shinichi y se encuentra con Subaru a quien le comenta todo que realmente el cadáver que encontraron no era de Akai sino de Kusuda y que este se cubrió los dedos con pegamento para evitar que sus huellas tapen las de Kusuda de su celular así pudo esconderse no obstante Subaru no era Akai y no tenía ningún transformador de voz Subaru se encontraba viendo justo la premiación de Yusaku Kudo en la televisión y mientras a Andre y a Jodie los perseguían se escucha una voz en la parte de atrás que es nada más y nada menos que Akai luego de que Bourbon comprendiera que ocurría se va disculpándose con Subaru y resulta que ese Subaru era Yusaku Kudo hablando con un transformador de voz debajo de su máscara con la ayuda de Shinichi y el Yusaku de la tele era Yukiko según Akai James se dio cuenta de sus intenciones cuando sostuvo su mano y este le pidió que no revelara nada que incluso debía engañar a sus amigos todo lo demás ocurrió exactamente como dijo Amuro usó un pegamento y demás y su gorra de lana tenía un dispositivo para liberar sangre falsa Amuro habla de que existe una conexión entre Vermeul y el jefe por eso es su favorita y esta lo calla para no revelar más trama no lo mata solo le dice que deje de hablar también descubrimos que Bourbon es en realidad otro doble espía que tiene la organización adentro ya que él es un miembro de la policía secreta de Japón y odia al FBI al finalizar este arco Akai menciona que un miembro de la organización comenzó a moverse llamado Room que sería el segundo al mando en el capítulo 785 Shukichi habla con Yumi preguntándole que hizo con la carta que le dio a lo que esta le comenta que lo perdió ya que no lo podría abrir hasta obtener el séptimo que no sabía a lo que se refería en ese capítulo secuestran a Yumi y Shukichi debe ayudarla al rescatarla descubre que la séptima era una corona de un juego y esta le da un beso de la buena suerte que no necesita ese papel también se nos presenta el rival de Shukichi Haneda Chikara Katsumata un posible candidato a ser Room y se ve como la niña de la casa de Sera y Subaru observan como Shukichi consigue la victoria de un partido pero todavía falta para ganar el match en el capítulo 787 Sera habla con la niña que vive con ella y esta le explica que quiere conocer a Conan y que si no le sirve para sus planes deberán sacarlo de esto no obstante también fueron Ran y Sonoko por lo que eso se pospuso en el capítulo 792 Conan pregunta a Haibara por Room a lo que ella le dice que lo único que sabe de él es que tiene un ojo artificial y que desde que está en la organización escuchó varios rumores como que Room es un hombre alto y corpulento que es una mujer con cabello largo y que puede ser también un anciano sé que en el anime dicen que es un hombre con aspecto afeminado pero en el manga dicen que es una mujer quiero decir que puede ser tanto un hombre como una mujer en los capítulos 808 y 809 Heiji pide a Kogoro ayuda con un caso y mientras estaban investigando sin querer Conan pone la grabación del que le haces a Mikazuha o bueno Kazuya lo que hace que esta quiera preguntar él comenta que escuchó mal y Conan le menciona que Haibara tiene esa frase como tono de celular la extorsión continúa en el capítulo 810 Conan comienza a sospechar del detective Yamato ya que tiene cabello largo y con su bastón puede pasar como un hombre anciano también aparece Hyoe Kuroda el jefe de la división de Nagano que según Yue tuvo un accidente hace años y su apariencia es muy diferente además Haibara comenta que si él fuera Room ya se habría dado cuenta de quién es ella porque la organización tiene foto de ella cuando era pequeña en el episodio 814 y 815 Kuroda aparece en Tokio mencionando que es el nuevo superintendente y que a Matsumoto lo ascendieron en el episodio 827 y 828 se descubre que el nombre de la niña que vive con Sera es Mary en los capítulos 830 al 833 Heiji y Conan se ven envueltos en un caso complicado que implicaba una película de zombies antes de terminar el capítulo Heiji decide confesarse a Kazuya pero son interrumpidos por unos cosplayers de zombies que querían aparecer en la película como extras en el capítulo 836 se nos presenta a un amigo de Amuro en un flashback que era un hombre infiltrado en la organización llamado Scotch y por un problema con Shuichi Akai que en ese momento estaba en la organización como doble agente llamado Rie este terminó muriendo lo que explica el odio de Bourbon a Akai en el capítulo 843 Conan observa que Haibara con maquillaje es muy parecida a Mary en el capítulo 847 y 848 seguimos la historia de Shiva y Naeko donde esta escucha a sus compañeras burlarse de lo gordo que está Shiva por lo que Naeko decide ayudar en secreto a Shiva a adelgazar no obstante eso hizo que las mismas que lo criticaban estuvieran atraídas hacia él por lo que le regaló unos postres en secreto y este volvió a su cuerpo anterior en el capítulo 849 y 850 Yumi se entera que Shukichi es un jugador profesional de Shogi y que pensaba que el título Meishin era de un juego menos conocido y al darse cuenta de que estos ganan mucho dinero ella quiso recuperar la licencia de matrimonio que estaba en la carta que le había dado que finalmente obtiene bastante interesada Yumi pero se lo dejaré pasar ya que demostró que realmente quería a Shukichi antes de saber lo del Shogi sin embargo Shukichi termina perdiendo ese partido de Shogi por lo que todavía no pueden casarse en el capítulo 853 y 854 se muestra cómo se conocieron Shinichi y Ran y este con ayuda de su padre salvan a Ran de un maestro que la quería secuestrar vemos dos puntos de vista de la misma historia el punto de Ran y el punto de Shinichi durante el capítulo 861 y 862 Konan y Haibara buscan información sobre otro jugador de Shogi llamado Koji Haneda y descubren que el mismo día que él murió que fue hace 17 años también murió una mujer llamada Amanda Hughes en ese mismo hotel Amanda era una fanática de Koji y tenía contactos conocidos en el FBI según Haibara tanto Amanda como Koji fueron víctimas del APTX y murieron sin embargo el guardaespaldas de Amanda desapareció por el mensaje póstumo que se podía completar como put on de máscara o ponte la máscara o algo así que según Conan podía reordenarse como Asaka Room piensan que el guardaespaldas de Amanda es el segundo al mando de la organización en el capítulo 863 y 864 Conan sigue investigando sobre Koji y más tarde Jin advierte que Kogoro Mouri estaba investigando sobre el caso de Haneda que fue un trabajo que Room arruinó por lo que deberán encargarse de Kogoro tarde o temprano en los capítulos 866 y 867 se descubre que la muerte de Scotch el amigo de Amuro por parte de Akai fue realmente un suicidio y que Akai solo intentaba detenerlo pero que este lo decidió así ya que de esta manera no peligraban sus conocidos Amuro empieza a deducir que quizás Akai si es Subaru y Ran habla con Asusa que es Bermud disfrazada siento no haber comentado esto pero Asusa es una empleada que trabaja en el café debajo de lo de Mouri y es una chica que ha aparecido en varios casos como recurrente sin embargo lo más importante que tienen que saber de ella es que trabaja junto a Muro en el café Poirot nada más Ran habla con la Asusa de ahora preguntándole si ella es la mujer que antes la había llamado Ángel a lo que Bermud le dice que no se involucre y luego comenta para sí que tiene que proteger a los dos tesoros que le quedan en este mundo que son Ran y Conan porque ya saben todo este tema de que a ella no le había sonreído ningún ángel y cuando Ran la salvó los consideró a Ran y a Shinichi como ángeles y eso en el capítulo 872 Conan estaba consciente de que Bermud era Asusa disfrazada por lo que empieza a preocuparse en eso llega Heishi y también Kazuya con un caso de un perro demonio que al final resultó obviamente ser falso en este capítulo aparece el inspector Sango Yokomiso y que por tener miedo al perro demonio llama a las fuerzas de autodefensa de Japón justo cuando Heishi se estaba por declarar en un lugar muy hermoso en serio Sango arruinaste un momento y se presenta una chica llamada Momijioka en el episodio 878 al 879 Conan Sonoko Ran y Sera van a un centro comercial donde las chicas comienzan a probarse bikinis lo que hace que Conan se exalte un poquito pero al Sera mostrarse en bikini Conan comienza a tener recuerdos de un evento del pasado al final del caso Conan lo recuerda y nos vamos de nuevo al pasado en el capítulo 881 y 882 Conan recuerda cuando en un viaje de niño con Ran y su madre a la playa se encontró con Sera también se nos muestra la familia Akai que serían Shuichi como el hermano mayor Shukichi como el hermano del medio y Sera quien no conocía a Akai porque éste estudiaba en el extranjero cuando ella nació Masumi intenta que Shuichi se ría con algún truco pero nada funciona y cuando Shinichi hace sus deducciones Akai se comienza a reír diciendo que está equivocado también vemos a su madre Mary Sera que sí es la misma mujer que ahora es una niña lo que la hace otra víctima de la PTX aprendemos que Shuichi le enseñó a Masumi el arte marcial Jikundo y que la familia Akai se fue a Japón por orden de su padre llamado Tsutomu quien supuestamente murió pero no encontraron el cadáver Mary decide finalmente dejar a su hijo que intente entrar al FBI porque ve en él la determinación de su padre y éste quiere básicamente tener venganza contra los que mataron a su padre que no nos lo dicen pero se supone que es la organización y también Sera llamó mago a Shinichi de niño esto es primero porque logró hacer que Shuichi se riera y luego porque bueno antes era un adolescente y ahora es un niño durante el episodio 885 y 886 mientras Heiji y Conan conversaban en el café Poirot ocurre un caso y uno de los sospechosos es un hombre misterioso más tarde nos enteramos que es el mayordomo de Momijiouka que estaba siguiendo a Heiji por orden de ésta ya que él es su prometido en los capítulos 889 y 890 se presenta una nueva profesora en la escuela de Conan llamada Rumi Wakasa que al parecer es muy buena peleadora cuando la situación lo requiere Conan le dice a Haibara que tenga cuidado pero Haibara menciona que no siente el aura de la organización en Rumi por lo que no se preocupe además a ella le agrada en los capítulos 894 y 895 aparece un chef llamado Wakita Kanenori que tiene unas habilidades deductivas bastante buenas y que aparecerá de manera recurrente por lo que sí ahora tenemos por el momento tres sospechosos de ser Rum Kuroda el superintendente Rumi la profesora y Wakita el chef por poco me olvido de Chikara el jugador de Shogi y Iorimuga que es el mayordomo de la familia de Ouka ya que éste se parece mucho al guardaespaldas de Amanda que desapareció en los capítulos 896 y 897 Conan y los niños detectives van a la casa de la profesora Rumi para decorar un cartel en estos capítulos Conan descubre que Rumi tiene un ojo artificial y esto no termina más en los episodios 901 y 902 Eri es secuestrada y Kuro Ran y Conan deben rescatarla al final del caso se ve como Eri y Kuro están lentamente volviendo a ser una pareja estable en el episodio 909 y 910 Kuroda recuerda algo del caso de Koji Haneda y Rumi Wakasa Shiratori entra y le dice que porque no toma un descanso y se va de campamento él irá de campamento con Kobayashi mira te picarón y vemos como Rumi lleva a los niños detectives a uno ahí ocurre un incidente y se encuentran Rumi y Kuroda Haibara comienza a dudar de Rumi y como audiencia se nos revela que Rumi guarda algo en su bolsillo con la forma de un triángulo que se parece más que nada a una pieza de Shogi tengo una teoría en mi canal acerca de este personaje así que lo dejaré por aquí y continuaré con el resumen en el capítulo 916 y 917 vemos de nuevo como Momiji está por ir al torneo de Kendo de Heishi y planea una gran celebración y confesarse durante esta Heishi decide que se confesará a Kazuya si logra derrotar a su rival que es físicamente parecido a Shinichi conocido como Okita lo que sería una victoria moral para él no obstante el torneo continúa y Heishi y su rival no se pudieron enfrentar por atrapar al culpable del caso lo que dejó a Momiji con su plan frustrado antes de continuar deben ver la película 21 porque luego el personaje de Momiji vuelve a aparecer y ya conoce a Ran y a Kazuya si no quieren verla les hago una breve reseña lo más importante es que Heishi derrotó a Momiji en una competencia cuando eran niños y prometieron volver a enfrentarse lo que Momiji tomó como un compromiso fue básicamente un malentendido pero la chica lo seguirá intentando en los episodios 919 y 920 Conan quiere descubrir por qué Ran se cretea con Sonoko y Sera Kogoro como buen tío le dice que mejor seguirlas si no no estará tranquilo Conan descubre que sus amigas hablaban del viaje de fin de curso viaje al cual él quiere asistir como Shinichi en el episodio 925 y 926 Conan le pide a Haibara un antídoto pero esta se lo niega ahí es cuando se entera que el llavero de Higo su jugador de fútbol favorito que le ayudó a superar el tema este de que ella era una traidora y todo lo demás que se vio anteriormente que incluso el mismo Higo había tocado y se lo había dado desapareció Conan hace lo imposible para buscarlo sabiendo que si se lo devuelve a Haibara esta le dará el antídoto incluso se cae al agua para rescatarlo ya que no quería que se mojara ya que bueno como lo había tocado Higo entonces no le podía pasar nada para Haibara oh por cierto me olvidé de comentar esto hubo un capítulo donde aparecieron Yoko, Kino y Higo y tanto Kogoro como Haibara decidieron ir a investigarlos pensando que eran una pareja y todo lo demás y al final Haibara quedó más encantada con Higo pero el llavero al estar en la tierra y demás se le borraron los ojos de Higo y Conan intentó repararlo y Haibara quedó odiándolo todavía más y negándole el antídoto en el capítulo 927 y 928 Shinichi y Ran se encuentran en el viaje escolar al parecer como Conan se resfrió luego de caer al agua para salvar el llavero de Haibara esta lo perdona y le da el antídoto diciendo que debe aceptar sus condiciones entre las cuales una de ellas era pasar desapercibido sí, claro lo mejor que hace Shinichi es pasar desapercibido a Haibara y no flirtear demasiado pero eso era solo para los fans del shippeo de Conan y Haibara Zera también le da a entender a Shinichi que ya sabe su secreto obviamente ocurre un crimen y luego de investigar siguen con su excursión no obstante Shinichi está perdiendo los efectos del antídoto por lo que decide ocultarse y es ayudado por Heishi en eso los amigos de Shinichi le preguntan por Londres y descubren que ya se confesó a Ran también Ran comienza a hablar de Okita el rival de Heishi lo que hace que Shinichi se ponga celoso al terminar el caso Shinichi le pregunta a Ran por su respuesta a su confesión en Londres a lo que Ran lo besa en la mejilla preguntándole si eso le bastaba como respuesta a lo que este dice que no y cuando le estaba por besar en la boca se empieza a acabar el efecto del antídoto justo en el mejor momento todavía no superó esta parte Zera intenta detenerlo y justo se le cruza Heishi al final Shinichi y Ran se convierten en novios oficiales ya saben después de 928 capítulos del anime y 1005 del manga Heishi se siente de nuevo contra las cuerdas porque ese lugar ya no lo pudo usar para su confesión y viene algo interesante como en el caso aparecieron actores famosos se habló en las redes sociales y se vio a Kuroda y Wakita interesados mientras que Rumi ve en su computadora los registros de que supuestamente Shinichi estaba muerto y sonríe además de que Rumi le pide a Muro información sobre Shinichi Kudo Shinichi claramente le pidió al director que haga silencioso todo esto y este le dijo a sus alumnos y Ran quería hablar con Okita para devolverle una foto que se le había caído y que era el crash de Okita quien a su vez es la hermana de su mayor rival y cuando lo derrote podrá confesarse y no Heishi no tiene una hermana es otro el mayor rival de Okita de hecho estaba viendo hace poco el capítulo ese del anime y dan aclaración de que la chica que le gusta a Okita es la hermana de Jaiba del manga anterior de Goshua Ojama y para finalizar este resumen vamos al capítulo 941 y 942 Conan está feliz al estar de novio con Ran pero llama Haibara y básicamente le da una tremenda puteada porque ya se descubrió ante todo el mundo entonces los medios no solo molestaban a Subaru que vive en lo de Shinichi sino también a Heishi se ve como Rumi también está interesada en el asunto lo que hace que Haibara sospeche mientras tanto la liga debe encontrar a una compañera desaparecida al final del caso los medios se van ya que Yusaku y Yukiko hablaron con la persona que creó el post donde se hablaba de Shinichi pidiéndole que lo eliminen y que diga que era otra persona parecida a cambio de unos autógrafos ya que la chica que lo creó era fan de Yusaku y Yukiko y Heishi pudo hacer pasar como que era Okita quien realmente se encontraba en el viaje y no Shinichi Yusaku entonces habla con Shinichi sobre el mensaje a Sakarum que si se lo reordena queda como Karasuma lo que quiere decir que lo más seguro es que Renia Karasuma es el líder de la organización ya saben el dueño de esa mansión que apareció en el capítulo 219 bueno no apareció per se pero si se mencionó en ese capítulo por primera vez y con esto finaliza el video muchas gracias por verlo y gracias a mis suscriptores por apoyarme en este canal siempre con esto pueden seguir leyendo el manga desde el capítulo 1009 en adelante ya que yo solo resumí hasta el capítulo 1008 así que desde el manga 1009 en adelante pueden leerlo que hasta el momento son 1035 no hable mucho de Kaito Kid porque al ser un protagonista de otro manga del mismo creador estoy más que seguro que este tendrá su conclusión aislada de Conan su resumen es Kaito dice que robará una joya Conan lo detiene y listo los enfrentamientos son espectaculares pero como trama no aporta mucho a lo que ya mencioné mi idea es dejar este video como el de presentación de mi canal así que bueno bienvenidos a este canal si todavía no son suscriptores hablo de Detective Conan y alguna que otra vez de algún que otro anime y como tema secundario tengo Shugio también dejaré el link a mi cuenta de Twitter y el link a mi Patreon dicho esto muchas gracias por ver en serio y nos vemos en un próximo video hasta la próxima